Decíamos hoy al iniciar el programa que la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, oficializó ayer el dictamen de la ley bases y el paquete fiscal y esto, bueno, aunque incluyen disidencias, la verdad que marcan un paso importante en el avance legislativo para la ley que está desde hace ya 6 meses pidiendo el gobierno para tener como herramienta y esto seguramente trae un montón de transfondos y un montón de análisis en lo político que siempre es interesante desgranar con la gente que sabe, por eso estamos conectados con el amigo Oscar Romano, analista político. Oscar, ¿cómo te va? Un placer saludarte. Raúl Lo Vázquez de este lado, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, tratando de entender un poco, viste, la política argentina no es fácil, por eso cada mañana tratamos de entrevistar o tener del otro lado voces más o menos autorizadas que nos ayuden a comprender la política. Digo, el gobierno está a punto de tener su ley bases y de alguna manera está también a punto de quedarse sin excusas. Digo, vamos a empezar a reclamarles cuestiones. ¿Cómo estás analizando vos esta situación que ya empieza a ser larga y de alguna manera pareciera que empieza a terminar más o menos bien, no? Sí, yo lo que estoy viendo principalmente esta semana después de la renuncia de Pose, del reemplazo de Pose por Francos, es el triunfo finalmente de la política. Sí, de verdad. Justo me estaba acordando de la frase de Monzó, ¿te acordás cuando fue presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Macri? Donde él decía que reivindicaba la rosca. La rosca no en un sentido peyorativo, sino del consenso, del diálogo, y creo que por fin el gobierno se está dando cuenta que necesita esas herramientas de diálogo, de consenso para llegar a algo, o mejor dicho, para llegar a un triunfo también político. Y si esta ley base se transforma justamente, o este dictamen se transforma finalmente en una ley, en la ley bases, va a ser el primer triunfo político de mi ley y quizás empiece a guiarlo en un camino hacia la real política. Entonces creo que hay algunas variables que se están viendo que van en esa dirección. Claramente hay un protagonista sobresaliente en esto, que creo yo el gobierno, me parece que lo que hizo fue darle a Guillermo Francos la posibilidad de, como vos decís, hacer mucho más hincapié en la cuestión política, que bueno, veníamos, recordarás, y seguramente tiene que ver, cierto desprecio de mi ley, por la política, por cómo nombraba a los legisladores, Nido de Ratas y demás. Francos, me parece a mí, que es uno de los grandes ganadores en toda esta compulsa que de alguna manera, bueno, la política ha ocupado un lugar interesante y el Parlamento en definitiva parló, que es para lo que está hecho. Franco, ¿no? Franco sigue siendo o será para vos un protagonista importante en la rama política de este gobierno? Sí, yo creo que hoy es el protagonista. Después de un comienzo bastante errático, según el mismo Milley, lo que se comentaba internamente, hoy parece el hombre indicado para liderar toda esta fase nueva del gobierno de Milley. Antes estaba la fase contra la casta política, como el enemigo acérrimo de la casta política, quienes tenía que combatir, y hoy aparece, no como un aliado, porque discursivamente nunca se va a mostrar como un aliado, pero saca de eje a la política como el enemigo a vencer. Hoy pasa por otra etapa, el gobierno de Milley, una etapa más internacionalista, él posicionándose como un hombre más ligado a los negocios, buscando inversiones, relacionándose con sus aliados, sí, en la política internacional, como Vox, como Cielisqui. Entonces, ahí el papel en la Argentina lo está ocupando Franco. Franco es el que está liderando toda esta nueva era interna, junto con Villarruel, porque también tiene una aliada ahí en el Senado, y la va a necesitar también, alguien que también se maneja muy bien políticamente, y está buscando consensos desde el comienzo del gobierno de Milley. Me parece que esa división de tareas le está haciendo muy bien al gobierno. ¿Y cómo analizás justamente lo que ocurre del otro lado? Porque nos ponemos a pensar, y claramente, digo, en el pasado está el porqué de Milley, digo, ¿no? Si estamos viviendo la era Milley, esta era que se inició en diciembre del año pasado, y su presidencia, y todo lo que viene ocurriendo, claramente, a ver, Milley no vino desde un plato volador, ¿no? De un ovni, sino claramente tiene que ver con el gobierno anterior y con un montón de fracasos en las últimas décadas que ha generado que la gente de alguna forma rechace la política y le abra las puertas a Milley. Pero, digo, al mismo tiempo, la oposición, que brilla por su esencia, no hay liderazgos del otro lado, ni siquiera en la dialoguista, ¿no? ¿Cómo la ves en este sentido? Porque a veces la contraposición, no sé, digo, es interesante también para que de alguna manera puedan decir, che, esto está mal, esto habría que modificarlo, y de alguna manera ponerle una mirada al gobierno que lo ayude a cambiar algunas cuestiones, si es que así fuera necesario. Pero, digo, hoy no existe esa oposición, ¿no? Sí, yo creo que la oposición todavía se está preguntando qué pasó, tanto la oposición dialoguista como la oposición más acérrima. Por un lado tenés al peronismo que está mostrando... Que quiere dejar al kirchnerismo, ¿no? Que quiere dejar al kirchnerismo, claro, y encima, y no sabe tampoco cómo volver a ejercer del poder a nivel nacional. Se recluyó en la provincia de Buenos Aires, donde se está posicionando Kicillof como ya un candidato, te diría, o un potencial candidato, pero todavía hay cuestiones internas que se tienen que resolver. Está el tema de los gobernadores, el tema de la cámpora, los resabios del kirchnerismo, está Cristina también, apareció Alberto Fernández también para hablar, ayuda, no ayuda. O sea, hay cuestiones también a resolver dentro del peronismo. Y después tenés, por otro lado, lo que era cambiemos juntos por el cambio. Tenés el PRO, que se manifiesta de forma aliada, un poco sutil, un poco explícito con Millet, está la figura de Macri, que ha peleado con Bullrich también. Y por otro lado, después está Rodríguez Larreta, Lustó, y ahí también hay algunos interrogantes. ¿Van a armar un espacio de centro, de centro-izquierda, o de centro-derecha? ¿Qué va a pasar también con esa línea que quedó un poco huérfana? Lo que está claro es que el triunfo de Millet ha generado un enorme cimbronazo en la política, porque yo te escucho y veo gente que todavía no tiene su lugar, ¿viste? Gente que ha quedado desacomodada y se tiene que, se está parando del bifazo que se comieron, bueno, ¿dónde me siento, dónde me pongo? Todos los apellidos que dijiste y todos los sectores que dijiste no saben dónde pararse todavía, ¿no? No, y además se están acercando las elecciones, falta todavía, pero ya empiezan a hablar sobre las elecciones legislativas del año que viene. Hay que ver al gobierno también los números económicos como el Ballendo, que en realidad es la madre de todas las batallas, la economía. ¿Toy cual? Hoy en la Argentina. El problema es que la macro se está comiendo a la microeconomía. Y eso es lo que Millet empezó a darse cuenta, pasó con el tema de los comedores, que renunció el hermano de Joaquín de la Torre justamente ayer. Hay ahí algunos hechos que no está observando el gobierno de Millet, pero por eso la figura de Franco va a empezar a tomar relevancia, especialmente para la microeconomía y para todas las decisiones políticas, para que más que nada para Millet seguir sosteniendo ese discurso, que lo hizo fuerte durante la campaña y lo sigue siendo fuerte, vemos las encuestas, que sigue teniendo él más imagen positiva que el gobierno. Tal cual, eso es verdad. Va él por encima del gobierno. Bueno, en algún punto el claro ejemplo de la Torre tiene que ver con eso. Yo decía que uno puede estar absolutamente de acuerdo con el eliminar intermediarios y con que el hambre no sea negocio de algunos, pero si vos te haces cargo de la situación no deberías equivocarte. El hecho de tener como parece que es la cantidad de leche que tenían ahí a punto de vencer, es un grave error. Digo, ¿no? Ahí es donde seguramente, como vos bien decís, se coloca Millet por sobre el gobierno en cuanto a las expectativas de la gente, ¿no? Sí, y además el Estado, más allá del elefante que es el Estado, hay responsabilidades donde las personas tienen que ser muy idóneas. ¿El cual? Y creo que el gobierno empezó con la motosierra, arrancó con una fuerza para llevarse, puesto a todo el Estado, a toda la composición del Estado. Y hay elementos muy importantes o hay secretarías muy importantes que tienen que ver con el día a día de la gente. Y el día a día de la gente fue una de las condiciones del voto del año pasado. No tengo plata para comer. No llego a fin de vez. Que tiene que ver con la inflación, claramente tiene que ver con la inflación. Pero también con la gestión, ¿no? Con la gestión. Y hay otras variables que no se ven, pero que están muy presentes en la vida cotidiana. Sí, sí. Eso es cierto. Estaba pensando en... A ver, no digo que sea una batalla ganada ni mucho menos. Clarísimo está que la inflación sigue siendo un enorme problema y que, como vos decís, en la macro, en principio parece que empieza a menguar. Algunos números por lo menos así lo plantean, ¿no? Seguramente va a resultar más fácil bajar de 25 a 5 que de 5 a 0. O sea, va a ser complicado. Pero en la mente de la gente, la inflación, no digo que pase al pasado ni mucho menos, pero parece que hay expectativas sobre su control. Pero al mismo tiempo empiezan a surgir problemas en el ámbito laboral. Ayer dábamos cuenta también de 275.000 cuentas sueldo que se cerraron. Se habla de muchos despidos, no en el Estado, pero en el ámbito privado. Esto tiene que ver también con la recesión. Muchos empresarios se les complica y tienen que echar gente. Digo, ¿cómo analizás lo que se viene a partir de esto? Porque la lucha contra la inflación, bueno, está ahí, es importante y sigue siendo una guerra compleja. Pero la recesión y el tema laboral va a marcar un poco el termómetro del gobierno también, ¿no? Sí, y además lo interesante es que esto lo planteó en su momento Milley, no sé si fue cuando asumió o días antes de la asunción, que dijo, vamos a un proceso de estanflación. Sí, sí. Inflación con recesión. O sea, lo que tiene Milley, y que es una virtud de él, y que sus votantes también lo ven como una virtud, es que él dice lo que va a hacer. Sí. Y dice también lo que va a pasar. Y eso es lo que llama la atención también en tiempos donde, bueno, lo que es la política o la clase política. Yo creo que a partir de julio o a partir de agosto, cuando la recesión empieza a pegar más en el bolsillo, especialmente en el desempleo, ahí quizás el gobierno tenga un termómetro mucho más realista de la situación. Hoy se están viviendo estos mini triunfos de la baja de inflación, el 8% del último mes, pero hay que ver cuando la gente empieza a decir, ah, bueno, bajó la inflación, perfecto, pero no tengo trabajo para pagar los medicamentos, no tengo trabajo para pagar algo, está perfecto, están bajando los alimentos, o por lo menos se mantienen los alimentos. Pero, de nuevo, no se está viendo esos detalles de la microeconomía que hacen a la vida cotidiana de la gente, y el trabajo es fundamental, obviamente es un lugar común, pero me parece que eso en la práctica le va a empezar a jugar en contra al gobierno. Y la recesión ya se está viendo también en algunas industrias, como comentabas, y hay que ver también lo que va ocurriendo, no solamente con los empleados, sino también con los empleadores. Tal cual, tal cual. Va a haber un acomodamiento complejo en ese sentido. Oscar, ha sido muy amable por atendernos, seguramente desde ya, como siempre te tendremos agendado para tratar de analizar y convocarte, cada vez que, bueno, que esta política argentina siempre convoca un análisis, porque no es nada llano, ni mucho menos fácil de entender. Así que estaremos ahí atentos para que nos asumes a comprender. Dale. Gracias, Raúl, siempre pasa algo. Siempre pasa algo, exactamente. Te mando un enorme abrazo, gracias. Un enorme abrazo. Oscar Romano, analista político, planteando que no solo lo que se viene, o lo que pasó es complicado, sino que también lo que se viene, ¿no? La estanflación, es una palabrita que va a empezar a hacer ruido. La estanflación, esto de inflación más recesión, seguramente empezará a ser complicado, y ahí se verán también las uñas de guitarrero del gobierno.